amigos en youtube buenas tardes cómo están de nuevo miren en esta ocasión vamos a hablar un poco de las equinopsis de diferentes colores muchos de estas plantas ya las conocen nada más por un color rosita como este rosita que viene aquí o un color muy pálido un rosita muy pálido de hecho yo también nada más las conocía por ese color pálido hasta que me atreví compré muchas en un paquete grande y pues poco a poco han ido saliendo colores que en verdad han ido impresionando me miren esta blanca esta no es la dominos porque la dominó es blanca pero no es como estos la dominó no tiene espina y está así y no avienta así de retoños mirar así que esta es una equinopsis color blanco muy hermosa veanla esta es rara de conseguir de esta planta estamos pensando que vamos a reproducirla y para el mes de agosto ya estaremos vendiendo plantas chiquitas de esta blanca ok estén pendientes también tenemos otra que esta sí tiene muy poquitos pequeños estas bolas que tienen son semillas en mi experiencia personal es más fácil reproducir las de un de un hijo así que ya está grandecito que en raíz de mejor a crecer semillas hay gente que se le da muy bien plantar semillas y crecen rápido con ellos conmigo no pero miren este color qué color tan hermoso vean las dos juntas en esta planta es muy espinosa a ver ahí tiene mucha espina aquella no tanta bien pero vean esta planta esta ya floreó ahí va a florear otra vez yo creo que en unos de estas flores que son de color amarillo mira se alcanza a apreciar un poco no mucho pero esta es amarilla blanca amarilla y esta es la rosita pero este rosita es muy intenso muy fuerte tanto parecido como a este me atrevo a decir mira este es un rosa muy intenso con líneas oscuras en cada pétalo y hoja puntiaguda hay unas que no tienen la hoja tan puntiaguda como esta y si se dan cuenta este rosita y este son diferentes vean este de acá tiene un color me atrevo a decir un color salmón citó adentro entre los pétalos unas líneas de color salmón a diferencia de esta que es una color rosa con líneas oscuras en el centro de los pétalos así que miren me alejo un poco para que las puedan apreciar todas juntas blanca color salmón o naranja como le quieras llamar y dos colores rosas oscuros y les digo la del centro ahí es amarillo si quieren pedir plantas con nosotros pueden comunicarse conmigo al 8 31 5 7 8 29 10 el nombre de la nosería es camachos cactus miren este es el rosa pálido del que les hablaba pero aún así no deja de ser bonita la planta crecen muy bonitas crecen grandes esta es una de las primeras que nosotros tuvimos pero el tamaño yo creo que tiene el tamaño de un balón de básquetbol un poquito más grande mira pero esto también es rosa pálido como las que tenemos allá ahí están otras miran aquí va a ser un rosa muy oscuro y por aquí tenía esta rosita es una rosa bien bonita tengo varios que no han floreado no sabemos qué colores sean pero poco a poco los iremos descubriendo cuídense saludos